En los hostales de este abril la vida entera En la guantera de los taxis De la noche, en el derroche de morar de las esquinas En las ruinas de tu círculo en mi esfera Todas las putas se alegran en primavera Se muere el mundo y la música se queda Y la voz de las arenas hacen bailar a las penas De vasos rotos y dos ángeles anuncian Que están cumpliendo condenas Y son tus ojos, este es el palo y la vela Del último barco Que la luna siempre es llena Y estremece la marea En la noche de Santiago Que la libertad espera Para hacer días azules en todas las carreteras En los cristales asustados por sirenas En los escotes de ovación Puerta grande en las canciones que nunca tienen bandera En las caderas de las guantera En las guantera de las guantera Que están cumpliendo condenas Y son tus ojos, este es el palo y la vela Y son tus ojos, este es el palo y la vela Y son tus ojos, este es el palo y la vela Solo dos ojitos para adentro ¿Y quién eres tú? Yo una nube a fuego lento ¿Y quién tiene la luz? Solo dos ojitos para adentro ¿Y quién eres tú? Yo una nube a fuego lento ¡Suscríbete al canal!